No me digas de nada, quédate callada Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes arco con tantas palabras No hay necesidad que me cante lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado, yo por el mío y así me deja vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumples con irte todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca lloraba Pues gracias a Dios en asunto de amor soy afortunada Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado, yo por el mío y así me deja vivir en paz Si te vas no hay lío Yo no tengo plan para decirte que si te vas no hay lío Que nos pueden decirme el frío Que nos pueden decirme el frío Que nos pueden decirme el frío Que Város Que nos quita